¡Hola amigos de Geekzone! Bienvenidos a un nuevo unboxing. Honor llega por primera vez al canal con el modelo X8. Así que vamos a conocerlo juntos y a ver qué tal está este nuevo equipo en este unboxing y primeras impresiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que busca Honor desde que llegó a suplir a Huawei es vender equipos bonitos y llamativos. En este equipo vamos a encontrar una construcción en su totalidad en plástico y diferentes terminados brillantes en el modelo azul y negro y mate en plata para prevenir lo que son las huellas tactilares. Y curiosamente un diseño calcado a un iPhone 13 Pro o 13 Pro Max. Este nuevo equipo viene dotado con un nuevo procesador Snapdragon 680 de 6 nanómetros y una Adreno 619 con 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno. Listo para usar cualquier tipo de aplicación o juego desde Whatsapp hasta posiblemente Fortnite. No te pierdas el test de rendimiento ya que lo vamos a llevar al límite para ver qué tan bueno es para los videojuegos. Y por último en el apartado de la batería es algo que me preocupa un poco ya que viene con una batería de 4000 mAh que se compensa un poquito con su carga rápida de 22.5W de carga rápida. El Honor X8 al ser un dispositivo más accesible no incluye conectividad 5G pero sí obviamente 4G, Bluetooth 5.0 y Wi-Fi compatible con redes de 2.4 GHz y 5 GHz y obviamente todo lo referente al posicionamiento de GPS para usar Waze, Maps, Uber y mucho más. Honor al ser una variante de Huawei aunque no lo acepten ofrece una capa de personalización idéntica a EMUI o MUI de Huawei con el pequeño detalle de incluir los servicios de Google. La experiencia es bastante fluida e incluye una función llamada Honor RAM Turbo que permite utilizar memoria interna del equipo y usarla como memoria RAM virtual para así tener un mejor rendimiento de nuestro dispositivo. Y todo esto corriendo sobre Android 11. Yo hubiera pensado que vendría con la nueva versión pero bueno esperemos que se actualice en un futuro a Android 12. En el apartado multimedia encontramos una pantalla de 6.7 pulgadas con tecnología IPS y una resolución Full HD Plus con 90 Hz de actualización de imagen. En el audio no encontramos ninguna certificación ni tampoco audio estéreo por lo cual el resultado puede ser bueno pero no destacará en comparación a otras marcas que manejan mejor audio en este rango de dispositivos. Lo probaremos más a fondo en la review así que suscríbete para que no te pierdas toda esta información y los detalles sobre este dispositivo. En la parte trasera del dispositivo encontramos una cámara con 4 sensores, el principal de 64 megapíxeles focal 1.8, gran angular de 5 megapíxeles focal 2.2 y dos accesorias, una macro de 2 megapíxeles focal 2.4 y otra de 2 megapíxeles también focal 2.4 para el efecto de profundidad. Y muy importante una cámara frontal de 16 megapíxeles focal 2.5 y otra de 2 megapíxeles focal 2.5. El sensor principal promete grandes resultados fotográficos, aunque en vídeo solo ofrece una calidad máxima a Full HD a 30 fotogramas por segundo y sin estabilización de vídeo. Las cámaras adicionales nos ofrecen resultados normales que probaremos más a fondo en el test de cámaras. Es un equipo prometedor con un nuevo procesador y un funcionamiento bastante fluido. Tendremos que probar más a fondo este dispositivo para dar un veredicto mucho más completo. Espero te haya gustado el vídeo. No olvides dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo sobre este dispositivo. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo vídeo. ¡Gracias!